Hola, aquí Pablo Antoy, inversores de los 13 años, y en este vídeo quiero responder o intentar al menos responder la pregunta ¿Dónde está el dinero? Muchas personas, generalmente gente que vende libros, que vende cursos, dicen que el dinero está en la formación. Y yo soy plenamente consciente de que la formación es súper importante, de hecho soy profesor en un par de universidades, de marketing y de empresa, y me gusta mucho formar, me gusta mucho enseñar, por eso este canal de YouTube, por eso también la comunidad que tenemos de inversores, ¿no? Pero el dinero no está en la formación, es decir, tú no te ganas rico por más pagar, por más hacer cursos, ¿no? Y es igual si estamos hablando de un curso carísimo, de un MBA en IES o en ESAD, en las grandes universidades españolas, si estamos hablando de comprar un libro por 10, 15, 20 euros, da igual, es decir, el dinero al final no está solo en la formación, el dinero está justamente en poner en práctica la formación. Y hoy quiero darte un truco y un consejo, de algo que yo mismo uso, que es usar unos puntos de libro, ¿no? Donde nos quedamos en el libro, ¿no? Muy peculiares, ¿no? Estoy leyendo este libro, además es un tema, me lo regalaron, es uno de los libros que me han regalado para último San Jordi, ¿no? La fiesta del libro y la rosa aquí en Cataluña. Es un libro de Borja Durán, es un libro sobre la gestión del patrimonio familiar. No es un libro típico de inversiones, de cómo invertir, sino de cómo juntar la familia, el dinero, las inversiones, el largo plazo. Bueno, es un libro bastante interesante si tienes una casuística de que el patrimonio ha venido por una parte de la familia y que quieres gestionarla, sois varios a la toma de decisiones, etcétera, un libro muy recomendable, ¿vale? Pero hoy no quiero hablarte de este libro, sino quiero hablarte de este consejo, ¿no? Y veis como ya voy bastante adelantado con el libro. Bien, pues uso estos puntos del libro, ¿no? Un billete, va igual si es de 10, de 20, de 50, de 100, de lo que sea, ¿no? Un billete para recordarme que yo tengo que absorber unos conocimientos en la lectura de este libro, tengo que absorber unos conocimientos que me den dinero. Pero siendo muy consciente de que, quedándome con la teoría que hay aquí, no voy a ganar dinero. Voy a ganar dinero cuando salga a la calle y aplique esta teoría, cuando estos conceptos los haga míos, los haga propios, y a partir de ahí aprenda. Por lo tanto, un dato muy importante para mí es, y que puede servir de 10, usa estos puntos del libro para motivarte, para absorber el máximo posible del contenido a la formación, que sin duda es importante, pero no olvides que la formación hay que aplicarla y es la única manera de conseguir resultados. Me despido, ahora sí, deja un comentario para cualquier duda de inversiones que tengas y lo resuelvo directamente abajo o hago un vídeo expresamente sobre tus dudas y ahí sí queda incluso mejor comentado. No olvides, si te interesan las inversiones, ya sabes que este canal es para compartir mis experiencias personales en inversiones, para compartir las cosas que hago, para compartir los negocios reales desde la calle que hago, no olvides suscribirte para estar al día de todas estas publicaciones que voy haciendo. Un fuerte abrazo.